En esta receta os quiero enseñar como prepararos unas barritas de pan de pipas que son un estupendo tentempié que lo podemos hacer nosotros mismos en casa Y vamos a comenzar echando en una sartén 5 cucharadas soperas de aceite de oliva La pondremos a fuego medio y vamos a echar los 150 gramos de pipas de girasol y las vamos a freír hasta que estén doraditas Cuando hayan cogido un poco de color echarle un puñadito de sal y dejarlas hasta que estén tostadas Cuando estén ponerlas a escurrir en un colador y recoger el aceite en un recipiente porque lo usaremos ahora para hacer la masa Precalentar el horno por arriba y por abajo a 220 grados Y con la ayuda de vuestra amasadora y si no tenéis con un bol y unas varillas vamos a comenzar a hacer la masa Echamos los 300 gramos de harina Un sobre de levadura de panadería deshidratada Una cucharada sopera de miel Dos cucharaditas de sal Y 300 gramos de agua Y echamos también el aceite que han escurrido las pipas Y lo vamos a amasar todo junto durante un par de minutos Y ahora le vamos a echar las pipas Reservar unas poquitas para luego ponerle por encima Y vamos otra vez a volver a amasar durante dos minutos más Y cuando acabe la dejaremos reposar media hora Después meter toda la mezcla dentro de una manga pastelera desechable En una bandeja de horno forrada con papel de hornear Ir formando bastoncitos de unos 10 centímetros de largo Separándolos un poquito unos de otros Y espolvorear las pipas que habíamos reservado por encima de cada barrita Y las vamos a pintar con un poquito de aceite de oliva Apoyando suavemente el pincel Por último esparcirle una pizca de sal por encima Y las vamos a introducir en el horno unos 10 minutos aproximadamente A 220 grados Hasta que tengan este aspecto dorado Y prepararemos el resto de las barritas de la misma manera Y las hornearemos hasta que las tengamos todas Y en cuanto hayan enfriado Ya tendréis unas riquísimas barritas de pan de pipas caseras Para tomar a cualquier hora del día Y si os ha gustado este vídeo No os olvidéis de darle al like Y suscribíos a mi canal Y si os ha gustado este vídeo 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 Y si os ha gustado este vídeo